El cantante Lupillo Rivera estuvo como invitado especial en el show La Saga Life de la periodista Adela Micha, donde entre lágrimas, contó cómo se enteró de la muerte de su hermana Jenny Rivera. Lupillo Rivera aseguró que hasta el día de hoy, no logra superar la muerte de Jenny Rivera, por lo que trata de entender la situación día con día. El cantante Lupillo Rivera Lupillo Rivera le pidió a su hermano el pastor Pedro Rivera, que fuera a la casa de su mamá para que la alejara de cualquier rumor que pudiera ver. En la televisión, después le marcó a su hermano Juan, a su hija y les pidió que se reunieran todos en casa de su madre para poder dar la noticia. Por último, Lupillo Rivera afirmó que mantuvo una buena relación con Jenny Rivera los últimos meses de su vida, tenían proyectos en mente y planes familiares. Sobre su controvertido divorcio, Lupillo Rivera resaltó, estar bien, con él y con sus dos hijos, a quienes trata de alejar de las redes y la televisión para evitar que escuchen chismes o malos entendidos. Un divorcio es feo, es lo más triste, duele mucho porque uno es figura pública y batalla para esas cosas. En esta nota, Jenny Rivera Lupillo Rivera.